Cuando hablamos de violencia de género, siempre nos vamos a la cima de la pirámide, con golpes y con el feminicidio. Cuando hablamos de violencia sexual, pensamos en violación. Y todo lo que está por debajo de la pirámide está normalizado, invisible, sutil. Tenemos que visibilizar la violencia y hacernos conscientes de ellos. Si te sientes que están afectando de algún modo tu integridad psicológica, física y moral, no estás loca, no eres una dramática, no eres una exagerada. Prende un foco rojo. En México, contamos con un amplio marco jurídico que nos protege como mujeres. Contamos con instituciones especializadas en la defensa de los derechos de la mujer. Pero para que todo esto funcione, tenemos que visibilizar los diferentes tipos de violencia. Número uno, tu autoestima. Si de repente te sientes triste, deprimida, sientes que no mereces tal lujo, no expresas lo que sientes, crees que si te insultan, te humillan, gritan o maltratan es por algo que hiciste, prende un foco rojo. Tu salud. Si te comienzas a sentir con dolores de cabeza, migrañas, dolores musculares, si sientes que te están afectando la salud, prende un foco rojo. En tu libertad. Si sientes que de repente no sales o tienes mucho tiempo que no ves a tu familia, a tus amistades, prende un foco rojo. En tu seguridad. Si sientes cualquier tipo de temor o miedo al llegar a tu trabajo, a tu casa o a algún lugar, prende un foco rojo. Cuando impiden tu desarrollo. Si estás en un ambiente laboral donde sientes y piensas que están haciendo todo lo posible porque no te desarrolles, prende un foco rojo. Cuando atentan contra la igualdad. Si tú sientes que hacen las mismas labores que un hombre, pero te pagan menos o te dan menos permisos o prestaciones, prende un foco rojo. Después de detectar todos los focos rojos, ¿qué hacemos? Primero, puedes acudir a las diversas instituciones gratuitas de defensa de la mujer o de defensa de los derechos humanos, pedir que te asesoren. Después, decidir qué quieres hacer. Porque aquí está la clave. Recuerda que tal vez no sea tu momento de actuar. Tal vez no te sientes fuerte en estos momentos, pero el conocimiento es poder. Y saber que tú tienes derecho a otro tipo de vida, a otro tipo de trato, a ser feliz, a estar en paz y vivir y trabajar con dignidad, te cambia la visión. De a poco lo vamos a lograr. Ayuda a tu hija, a tu prima, a tu hermana, a tu amiga, a todas las mujeres, a tu vecina, a conocer esta información. Que visibilicemos la violencia, que sepamos que no estamos solas y que hay leyes e instituciones y principalmente otras mujeres como yo y las luchadoras de los derechos de la mujer que estamos para apoyarnos. Soy Katy de la Barrera. Difundamos esta información.